quieres mejorar el canto tenemos tu herramienta amigo si tenemos el micrófono con 4000 pistas originales al mejor precio 180 mil colones llama al 8 8 3 8 5 1 0 2 o al 8 9 6 8 7 8 4 2 si quieres mejorar tu canto compra el micrófono que te graba y te puedes escuchar para mejorar ingresa ya a la página de citro karaoke